Jesucristo es el rey de la gloria Jesucristo es el santo y sublime Jesucristo libera al cautivo Y al humilde del polvo lo exalta Y su mano de nunca se aparta Y su misericordia está en él cada mañana Si tú vas por distintos caminos Que no sea este que lleva la gloria Mira bien Jesucristo te espera Con brazos abiertos ansioso el de llama Tú eres esa oveja perdida Que entre las cien ya no te encontrabas Esa voz que antes te llamaba Te ha vuelto a llamar Que te quiere salvar Cristo está a la puerta y te llama Te invita que vengas mi amigo Y que pongas en él tu confianza Y en nada serás confundido Bendito el hombre que teme a Jehová Vivirá en la tierra por siempre bendecido Si tú vas por distintos caminos Que no sea este que lleva la gloria Mira bien Jesucristo te espera Con brazos abiertos ansioso el de llama Tú eres esa oveja perdida Que entre las cien ya no te encontrabas Esa voz que antes te llamaba Te ha vuelto a llamar Que te quiere salvar